Es un Pacto Federal del Agua, es una propuesta que ante toda la problemática hídrica y ambiental fundamentalmente referida a las cuencas hídricas interjurisdicionales, este Pacto Federal del Agua busca eso, que se constituyan organismos de cuenca, que se trabaje con consensos, con acciones conjuntas, con eficiencia en el manejo del agua y en la distribución y para eso el ministro Cato Podis a través del gobierno nacional propuso y estuvieron en esta primera etapa la gobernadora de Santa Cruz, el gobernador de Catamarca estuvo el vicegobernador y el gobernador de Santiago del Estero, además del gobernador de La Pampa, Sergio Siliotto. Ahí se expusieron en un ámbito donde se desarrolla el Congreso Nacional del Agua, en la edición 27 ya del Congreso. El gobernador señaló que nosotros tenemos cuatro cuencas y de las cuales una tiene agua, que es la del río Colorado, porque tiene un organismo de cuenca y en las demás estamos severamente afectados con una desertización severa y con daño ambiental y con una alta judicialización. Es una propuesta nacional que debería venir un tiempo antes ya porque en gran parte de los países del mundo se avanza hacia eso, hacia esa situación, hacia ese manejo de las cuencas. ¿Néstor piensa que todas las provincias van a adherir a este pacto? Va a costar, pero supongo que van a adherir porque es un camino, lo que pasa es que habrá que buscar los consensos, habrá que producir marco, va a llevar tiempo, pero creo que la propuesta es muy sencilla, la propuesta es decir pongámonos de acuerdo, trabajemos porque si no tenemos que llevar las cosas a la justicia. ¡Oh, no, no!